Termina el año 2022, un año de retorno a la presencialidad y quiero aprovechar en este fin de año en saludar a toda la comunidad de Dubim, al personal no docente, al personal de contratados, a los becarios y también a los practicantes que nos acompañaron en este intenso año de retorno a la vida normal, con ferias de libros, ventas en librerías, presentaciones. Saludar por supuesto a los autores de nuestro catálogo, aquellos que se incorporaron y aquellos que vienen ya en nuestro haber desde hace muchos años. Agradecer también a todo el equipo de gestión de la Universidad Nacional de Villamaría que sigue confiando en mi trabajo de dirección, al rector, a la vicerectora, a los secretarios de rectorado, a los decanos. Saludar también para este fin de año y desearles lo mejor a toda nuestra comunidad de la Universidad Nacional de Villamaría. A los estudiantes, a los no docentes, a los docentes, que son los que verdaderamente mantienen a la universidad en un alto rango de calidad y de visibilidad en el sistema universitario. Quiero saludar también a la ciudad que alberga a nuestra universidad, la ciudad de Villamaría. Pero como ustedes saben, también nuestra editorial, nuestra universidad tiene ramificaciones en San Francisco, en Villa del Rosario y en la propia ciudad de Córdoba. La comunidad universitaria, la comunidad de Villamaría y sus distintas participaciones también merecen y son recordadas en nuestra editorial permanentemente. Quiero también agradecer a todos y a todas aquellas personas que siguen nuestro trabajo, nuestros lectores sobre todo, que siguen nuestros libros, que compran nuestros libros. Y decirles que desearles un feliz año nuevo, unas felices fiestas, es lo menos que podemos hacer. El 2023 será un año sumamente especial. Cumpliremos 15 años con Eduvín. Con más de 500 títulos publicados, nos preparamos para convocarlos a todos y a todas a quienes nos acompañen en esa celebración tan especial. Felices fiestas y brindo por ustedes. Cumplence. ¡Gracias!